...del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, WANDO, que el día de hoy celebra sus bodas de plata, 25 aniversario. ¡Fuerza y palmas! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos! ¡Luna! ¡Ya empezó tu móvil de luna! ¡Ajúte vírus el Masoc ¡Vamos! ¡Ajúta vírus el Masoc! ¡ Neus! ¡Ajútaí naus! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, nostre! ¡Vamos! ¡Vamos,樹 Á practicamos! ¡Vamos, estamos! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, Vántate! ¡Vamos! ¡Vamos, bekanntos! ¡Vamos, Gil роijos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!